¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos, quiero agradecerles la presencia de todos ustedes, tesoros, que han sido un apoyo muy grande para mi carrera, muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy contenta, muy agradecida. Y bueno, mi amiguita, tesoros, aquí recibiendo la vida, recibiendo a mis amigos de toda la vida, y muy contenta, gracias a Dios. ¿Quién nos pasa con las canciones de corazón? Pues mi espectáculo, corazón. No voy a volar, ni mucho menos. Pero pues, las canciones que le gustan a mi público, vengo con mi orquesta, con mis coros, con mis bailarines, y sobre todo, con todo mi amor. ¿Qué es Raúl Martín? Mata, también Gustavito. ¿Transparencias tiene? ¿Cómo? ¿Transparencias, piel? ¿Cómo será tu tesoro? Claro, claro, toda transparente. Pero en este ya no cabía, tesoro, ¿eh? Tengo miedo, tengo miedo, tesoro. Transparencias, lentejuelas, cositas lindas. Laura, ¿qué veremos este sábado aquí en la Maraca? ¿Qué nos tienes preparado? Pues les digo que es mi espectáculo, como lo llevo a todos lados donde me presento, que son mis coros, mis bailarines. Pues yo espero presentarles algo digno y muy bonito. ¡Ay, qué milagro de Dios! ¡Tesoro tengo tres días que no como para llegar sin panza! Perdón, ya llevo el cojín, ya llevo el cojín, perdón. ¡Pásenmelo, por favor! ¡Ahí va, gracias! ¡Ahí va! ¡Muchas gracias! ¿Así? ¡Sí! ¡Hola, 100 medios! ¡Laura! ¡Hola, 100 medios de los metros! ¡Gracias! ¡Laura, vas a tener invitados el sábado! ¡Sí, están, este... ¡Está, gauchito! ¡Vengan, chicos, por favor! ¿Está mi Tropical Forever? Primero, ellos son Tropical Forever. ¡Sí, así es! ¡Vamos a estar también con Silberio! ¡Silberio, por favor! ¡Que les va a enseñar todas sus cositas! ¡Tesoros! ¡Y este... ¿Y entonces cómo va el tema? ¡Lo menea! ¡Menea, chaucho! ¡Sí! ¿Alguien es Silberio? ¿Dónde está Silberio? ¡Uh! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para Silberio, por favor! ¡Te quiero, Silberio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí estamos! ¡Y pues con mucho amor, tesoritos! ¡Con mucho amor, que es lo principal! ¡Con mucho entusiasmo! ¡Agradeciendo todos los días que amanecemos a la vida! ¡Y agradeciendo a todos los medios que siempre nos han apoyado! ¡Muchas gracias, de verdad! ¡Ya empezamos con las preguntas! ¡Por acá, Laura! ¡Sí! ¡Medio y... ¿Por dónde? ¡Hola, Laura, acá de Telebuto! Ahorita que hablabas de la energía que tienes y de lo que has estado haciendo para este show, también te vimos con mucha energía con tu reto de la chona y que se viralizó y fue un exitazo. Bueno, pues fui a una invitación a Acapulco que nos hicieron de un cumpleaños de una amiga de toda la vida y cuando veníamos de regreso, pues venía una música tan linda y le dije, hijita, para que tengo ganas de bailar, que me graba y que salen tesoritos. Así surgió la cosa. Oye, ¿y también qué ha pasado con este proyecto que tenías del libro de cómo cuidar tu tesorito? Lo tengo, corazón, lo tengo. Hay que aprender a cuidar el tesorito, pero todavía no lo he sacado porque están pensando hacer una serie con el libro que va a ser muy interesante, donde les digo a las chicas, su tesoro vale oro, cuídenlo, por favor. ¿Es una serie de tu vida? ¿Perdón? ¿Es una serie que va a ser de tu vida? No, de mi vida, no, corazón, sino de saberme manejar el tesorito. Oye, la única, hablando del tesorito de este lado... De este lado, mamita, no te veo, perdón. Bueno, pues ahorita hay muchos tratamientos cosméticos pues para rejuvenecer justamente el tesorito. ¿Te sometes a ese tesorito? Sí. No, imagínate, hasta se estremeció la niña. Imagínate ya, que les harán trencitas. Algo así. No, no, corazón, ese tratamiento no me lo he hecho todavía. Tesoro, por acá, me encanta verte porque siempre tienes muchísima energía, pero yo te quiero preguntar, ¿tú no estás peleada con la cirugía estética? Porque te ves muy bien, pero sí, ahora sí que sí, creo que te has metido cuchillito. Sí. ¡Claro! Por supuesto, por todos lados. Sí, claro que sí. Laura, por acá, son dos preguntas. Una, ahorita decías que tú no vas a volar. Claro que te referías a Lucía Méndez, ¿por qué? Y la segunda... No, no me refería a eso, sino simplemente volar. No estaban muy bien instalados los fierros aquí, si no les vuelo, tesoros. ¡Claro que sí! Laura, por acá sí, sí vas a posar. ¿Verdad que vuelo? Tú vuelas sin necesidad de... ¿De los fierros? De fierros y cuerdas, Laura, ahorita no te preocupes. ¡Claro que sí! ¿Cómo todos molestamos que si vas a posar en algún momento para una revista? ¿No te han llegado los ceros? ¿Faltan más ceros en el Cheques? Sí, me han hecho algunas ofertas, pero no han llegado al precio. Quiero hacer mi... Quiero hacer mi casita de ancianos en Comalcalco, Tabasco. Ya tengo el terreno. Nada más falta construirle su asilo de ancianos a mis niños queridos. Pero de a poquito, cuando no llega una cosa, llega la otra y así. Pero lo vamos a hacer, eso es algo que traigo en mente y lo vamos a hacer primeramente Dios. Oye, mi tesoro, también se comentaba, leía en redes sociales, que uno de tus secretos para mantenerte así de joven es que tomabas unas píldoras de semen de tiburón. ¿Para qué las quiero de tiburón? Hombre, habiendo tanto semen tal aquí, por favor. ¡Ofengues a mis niños! No, de ninguna manera. ¿Cómo crees? ¿Cómo? ¿Cómo de cuáles? No, yo no tomo píldoras. Claro, tesoro, por supuesto. ¿Por qué creen que la niña está tan contenta? Oye, tesoro, tus éxitos son... No pueden faltar en cada fiesta, pero... ¿Has pensado en lanzar ya música nueva, nuevas letras, nuevos sonidos? Sí, por supuesto. Estamos haciendo ya unos temas muy bonitos, corazón. Sí, por supuesto. Claro que sí. Tesoro, de este lado, Juliana Escobar, dentro de esta nueva versión, o bueno, de nuevas canciones que quieres hacer, por ahí nos enteramos de que querías hacer reggaetón. ¿Cómo es esto? ¿Quieres ya entrarle al perreo? ¿Ya sabes los pasos? ¿Cómo ha sido como entrar a este género? Sí, por supuesto, corazón. Yo creo que la música es preciosa y si algunas personas tienen alguna discriminación por la música, pues está en mal corazón, porque la música se pone de moda. Para mí me encanta interpretar cualquier tipo de música, porque me encanta. No tendría ningún, pues, ningún, este, ninguna traba para interpretar reggaetón y bailar perreo. Laura, desde este lado, siendo una mujer tan guapa y tan deseada, ¿en algún momento has sufrido el acoso por parte de alguna persona que se haga pasar por fanático o que te haya puesto en jaque en este asunto? No, no, de ninguna manera, no, nunca, nunca, gracias a Dios, no. Laura, ¿qué participación van a tener tus invitados en tu show? ¿Cómo, perdón? ¿Qué participación van a tener tus invitados? Pues estar en mi espectáculo, que va a ser muy bonito y divertirse, sobre todo. ¿Cuántas canciones van a tener? Bueno, pues algunas, bastantes, todas las que el público me pida. Ah, ok. ¿Cuál va a ser? Pues, por supuesto que habrá un número bastante especial, pues, estamos invitados esa noche acompañando a Laura en el espectáculo, y, pues, sí, definitivamente, pues, habrá sorpresas para todos los presentes, piezas que hemos cantado y tocado en diferentes escenarios, ¿no? Pues, estaremos aquí acompañando a Laura y tirando la casa por la ventana. Así es. Laura, ¿de cuánto tiempo va a ser la relación en tu show? Hora y media, más o menos, corazón. ¿Y si el público te tiene más? Se las canto, por supuesto, para eso estamos, lo que quieran. Gracias. Sí. Laura, ¿de este lado? No es lo mismo los tres mosqueteros que veinte años después. ¿Por qué no dices? Pero, ¿tú sientes, este, tal vez, esta, la crisis de la edad, este, tal vez, ver todo esto, o te sigues moviendo igual a diferencia de cuando iniciaste? ¿Cómo ves esta fase de los años a lo largo de la música también? Bueno, gracias a Dios, me siento de quince años. Yo creo que es como tú te sientas, eso es lo importante en la vida, que te sientas a toda. Yo me siento de quince años, tesoro. Gracias a Dios. Oye, tesoro, ¿y el tesoro tiene dueño o no? ¿Tienes novio o tienes pareja actualmente? No, no, corazón, actualmente no. ¿Por qué? Porque no ha llegado la persona, estuve de novia dos años con una persona de Perú, un hombre al cual me enamoré terriblemente, falleció, y me quedó el corazón tranquilo. Pero no, 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 no ha llegado nadie, ni pienso, este, entregarlo tan fácilmente, y menos el tesoro, claro. Mi tesoro, entonces, ¿cómo das mantenimiento a ese cuerpecito? Con la treinta, treinta, chicos. ¿Cuál es esa cuenta? Esa pronto, les voy a decir, es una cosa maravillosa. Sí. Adelántanos un poquito. ¿Cómo? La treinta, treinta. Bueno, es una mariposita. Así chiquitita, pero muy cumplidora. ¿Y vibra? Claro, como loca. Le pones primera, segunda, tercera y gritas ¡ay! Y la doble. Hola, mi tesoro. Bien, mi tesoro. No más te quiero decir que estás guapísima y eternamente bella. Muchas gracias, mi corazón. Y también me gustaría saber a partir de qué hora se empieza tu show y qué costo va a tener y si ya está la pre-venta los boletos y dónde los puede adquirir el público. Por supuesto que sí, ya está la pre-venta. Gracias. Y nada más, lo demás no sé nada. El dueño de aquí es el que se encarga. Volviendo al tema del tesorito y que no tiene dueño, estás colaborando con mucho joven. No sé, de repente, ¿no se te antojaría tener un joven, jugar con algún joven con ese tesorito? Ay, mi rey, qué pensamientos, qué va a haber. Pues no, en realidad no, corazón. Pero tampoco se discrimina, ¿no? No, claro que no, claro que no. ¿Ustedes, chicas, discriminarían? Díganme. Y ya que no, a esos tesoros maravillosos que tenemos. Claro que no. Desonito te extrañamos en las telenovelas. No sé si tengas algún proyecto en puerta de este tipo. Alguna producción, algo que te estén buscando para hacer un programa, una novela, una película. Bueno, ¿ustedes saben cómo está ahorita? Pues todo un poquito cambiado. Pero sí, me encantaría regresar a hacer una telenovela. Lógicamente sí. Tengo propuestas de Netflix. Y tengo algunas propuestas ahí, pero hasta que se concreten, corazón. Una narcoserie. ¿Cómo? Una narcoserie. No te escucho. Una narcoserie. No, no, no. No, ya están muy choteadas, corazón. ¿O una biografía tuya? Claro que sí. Donde les voy a enseñar a mis reinas adoradas. Lo que vale es el tesoro. Por supuesto que sí. O como lo que está haciendo actualmente Verónica Castro, tesoro. ¿Qué te parece este tipo de serie? Me encanta, me encanta. Además, Verónica está espléndida, mi reina, como siempre. Hace falta en la televisión una mujer alegre, entretenida, bonita, llena de energía. ¿Cómo no las vamos a tener? Por supuesto, la amamos. ¿Tú harías también una actuación así como Verónica Castro, que en la televisión se atreve a fumar marihuana? ¡Ay, no me digas! ¿Verdad? ¿No lo haría? ¿Se echa sus churritos? Bueno, podríamos compartir uno. Claro que sí. Mi Laura, en algún momento, hablando de los churritos, ¿te has fumado un churrito de mota? ¿De los risueños? Claro que sí. ¿Y qué tal te ponen alegre? Muy churrito de risa, me muero de risa, pero si voy para allá, me voy para allá. No sé para dónde voy. Buenas tardes. Buenas tardes. Si tenemos nuevo presidente, ¿qué le aconsejarías, qué le pedirías y cuál crees que sea la principal en la ciudad de México? Mira, yo soy apolítica, la verdad, pero le pido mucho a Dios, nuestro Señor, que lo ilumine, por favor, para que a todos nosotros, a todos mis hermanos, no suframos tantas cosas como las que estamos viviendo. Yo le pido a Dios con todo mi corazón, por él, porque ha sido un hombre muy perseverante, de mucha lucha y por algo está ahí. Yo creo, y tengo fe, en que va a ser lo mejor que su corazón y su fuerza le dicte para sacar a nuestro país adelante. ¡Que viva México, tesoros! Que sí, amamos a nuestro país, gracias a Dios. Y no hay otro más lindo que esté, no hay. Tesorito. ¿Qué? Ay, es que me puedo, me posesiona hasta la cabeza. Me acomodo la pelu. ¿Sabes qué? Se te cogió todo. Bueno, algunas famosas han abierto su canal de YouTube, donde dan tutoriales, se convierten en youtuberas, blogueras. ¿Te gustaría sacar algún canal donde des consejos, muestres tu día a día, algunos tips? Sí, claro que sí, me encantaría. Ahorita, gracias a Dios, tenemos mucho, mucho trabajo, nuestras presentaciones, todo eso, pero a futuro sí, sería, sería muy bonito para mí lograrlo y hacerlo. Sí. Hola, yo quisiera preguntarte, ahorita hablaste sobre propuestas que ya tienes para hacer y es también sobre querer renovar, pues, tus canciones. Me imagino que quizá ya estás colaborando con, por Aver Tropical, pero yo quisiera saber si ya tienes concreto algo, a lo mejor que ya estás planeando ese disco, ya lo estás trabajando. Sí. Sobre estas propuestas, como de qué cortes son y qué has pensado, que te veremos próximamente en alguna serie. Sí, por supuesto que sí. Bueno, estamos con la música alegre y tropical, que esa es la que realmente, pues, sentimos todos los que estamos aquí. Y, pues, estamos colaborando haciendo temas nuevos, nos vendemos al estudio, echándole muchas ganas para tener temas nuevos. Este, este tema que, que hicimos ha tenido muchísimo, muchísimo éxito, lo menea en Chavocho. Mucho, mucho éxito. Y con Silvierio, cuando estuvimos en el Vive Latino, fue un éxito muy grande. También, es muy querido por la juventud. Y, pues, vamos despacito, poco a poquito, pero gracias a Dios, logrando objetivos en la vida. ¿Qué es lo bonito? Sentirse bien, tener salud, y mucho, mucho entusiasmo en la vida, tesoros. No hay, no hay, no tenemos barreras en la vida que no podamos lograr. Siempre y cuando con mucha perseverancia y con muchas ganas de salir adelante. Laura, buenas tardes. Sí. ¿Tienes, este, bueno, es una única fecha, vas a, hay posibilidad de abrir más. Y para los chicos que te acompañan en ese día, ¿qué es para ustedes, pues, interpretar este tema, si hay que jugar con Laura León en esa fecha? Se los paso. A ver, por acá. Pues, un lujo, un lujo estar aquí en la Maraca, un clásico de la música tropical. O sea, que, pues, va a haber bailongo en grande para toda la familia, para que vengan a echar unos buenos, unos buenos pasos. Y, pues, compartiendo con Laura, pues, eso es un encanto, ¿verdad? ¿Temas de la talla de, de, de suavecito, eh, abusadora? ¿Qué, qué, qué les puedo decir? Creo que no necesitan presentación. Sí. A ver, chicos, por favor. Bueno, nosotros somos Tropical Forever y estamos muy contentos de que nos traigan por primera vez a un show en vivo con Laura. A ella la conocimos a raíz de que nosotros, nuestro trabajo es mutilar los clásicos de la música de rock y de otros géneros. Entonces, haciendo la serie gratis, la invitamos para el capítulo de Lomenea Chavucho, donde ella hizo una gran, gran actuación que alcanzó muchísimos millones de views en el internet. Y, a raíz de eso, nosotros empezamos a hacer muchas cosas bonitas. Un tema para el nuevo disco de Tropical Forever, donde ella es la voz líder. El tema se llama Me Voy. Y también fue muy bonito, muy bien recibido. Y en estos momentos estamos, como preguntaban por allá, trabajando los temas para su nuevo disco de Laura León, donde queremos hacer sus temas, donde estamos haciendo sus temas nuevos, inéditos. Y alguna que otra mutilación que nos ha pedido también, y que están muy chistosas y que les van a gustar muchísimo. Y, bueno, este día de la maraca va a estar espectacular. Tenemos muchas ganas de que ya sea esa fecha. Vamos a sabrociar, vamos a raspar la chancla, el ritmo de la chuchaca. Y vamos a poner en alto el nombre de México y de Tabasco, de donde es Laurita, nuestra madrina. Hola, ¿qué tal? Acá en frente. Primero que nada, pues, felicidades. Gracias. Creo que, literal, como una de tus canciones, fiesta, fiesta, que es lo que vamos a ver, efectivamente, el próximo 18. Yo quisiera preguntarle, sobre todo, ¿cómo fue, qué viste en cada uno de ellos? Porque tiene un estilo muy particular, por así decirlo, rojo. En algún sentido, Silverio, las presentaciones que siempre has tenido, ha causado, pues, o así que la expectativa de la gente, ustedes, como lo han dicho, el de mutilar o cambiarle completamente ese concepto. ¿Qué fue lo que te llamó la atención y qué fue lo que ustedes le han aprendido ahorita haciendo la labor? Ah, o sea, ¿qué? Sí, ah, o sea, sí. Ah, bueno. No, nada, mira, es lindo, ¿me entiendes? Porque, porque siempre, como decían, siempre hay que tener temas nuevos, gente joven, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de hacer cosas bonitas. Y yo sí me presto con mucho gusto y con mucho amor para siempre estar vigente con el público joven, con el público de mi edad también y con los anteriores también, tesoros. Y ahora, por acá, buena tarde. Sí, bueno. Cuéntame un poquito, ¿cómo es la relación que tienes con Hugo Mejuto? ¿Le haces alguna recomendación a tu show de aviso? ¿Qué es lo que se dice? No, mira, a Hugo Mejuto lo respeto mucho, es un chico muy trabajador, tiene sus ideas muy renovadoras porque ha apuntado a muchas estrellas, es un muchachito con muchas ganas de salir adelante. Yo lo respeto a él, no llevamos una amistad muy estrecha, pero lo respeto y lo admiro porque, lógicamente, pues ha hecho cosas muy bonitas para entregarles al público. Laura, también viene que ir a por Estados Unidos, ¿podrías platicarnos de esto? ¿Ya todo listo? Sí, así es, casi, casi, casi está todo listo, corazón. Vamos a ir centro y Sudamérica, tocamos algunos lugares, nos vamos a Estados Unidos, regresamos acá, estamos en Guadalajara, Tijuana, Culiacán, este, bueno, varias presentaciones, así corazón. Gracias. Sí, gracias. Hola, acá. Ah, sí, qué bueno. Señora, señores, con este rutinamiento de estilos musicales y hasta líricos, ¿hacia dónde va la música? ¿Es una evolución? ¿Es un estancamiento? ¿Es una evolución? ¿Es un progreso? ¿O simplemente es jugar, divertirnos? Es una evolución, es un jugar, es divertirnos. La música siempre evoluciona, pero la música no deja de ser música, mi rey querido. Nos llena el alma de felicidad, de mucha nostalgia muchas veces. Ahorita, precisamente, venía escuchando Amor Eterno de Juan Gabriel. Amor Eterno, son palabras mayores. Hemos tenido grandes compositores y la música nos involucra, nos lleva a tocar los sentimientos más preciosos que hay en la vida. Que viva la música, corazón, sea cual sea. Laurita, te vemos acompañada de muchos hombres, a lo mejor la posibilidad de invitar a alguna mujer, a alguna de tus amigas al escenario, una Lucia Méndez. Te vimos en el concierto de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. Traértelas a compartir escenario ese día. Bueno, corazón, más adelante se irá viendo poco a poco. Ellas tienen muchas presentaciones, muchos compromisos. Y en algún momento, si se llega a dar, yo estaría feliz. A Laurita la quiero con toda mi alma. Es una chavita divina que ha sabido luchar mucho en la vida. Y yo creo que Dios le ha dado la oportunidad de ir mucho más allá de todo lo más bonito, porque se lo merece. Y a Alejandrita igual. Las adoro a las dos. Sí. Hola Laurita, buenas tardes. Para la meticha consentida, ¿qué sientes al ser una de las abuelitas más sensis de todo México? Ay, gracias, mi bendita querida. Me siento muy contenta, muy feliz. Lucho para hacerlo. A veces comes la mitad, haces tus ejercicios, todo, pero vale la pena. Vale la pena. ¿Y qué tal eres? ¿Consentidora? Sí, claro que sí. Con toda mi alma. Sí, mis nietas han sido un aliciente para mi vida, mis hijos. Yo creo que las madres luchamos y no nos cansamos en la vida. Siempre, aunque estés agotada y todo, siempre tienes esas ganas de salir adelante. Los hijos motivan mucho. Son lo más hermoso que hay en la vida. La familia. ¿Alguien tiene otra pregunta? Nada más se resume. Invítanos este sábado. Claro que sí. Bueno, chicos, entonces, pues hago una muy cordial invitación y antes que nada, con todo mi agradecimiento para todos los medios que están aquí. Muchísimas gracias, tesoros, de verdad. Y bueno, pues, que nos acompañen el día sábado a partir de las nueve de la noche estarán abiertas las puertas de su casa para recibirlos, para nosotros cantarles todos los temas que nos pidan con todo nuestro amor y felicidad. Bueno, tesoritos, pues, aquí estamos siempre. Muchísimas gracias. Solo una foto, los cuatro, por favor, aquí adelante.